Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre Dios te mire con agrado y te temes Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre Dios te mire con agrado y te de paz Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto En tu llanto y alegría En tu llanto y alegría Está contigo, contigo Que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Está contigo, contigo Está contigo, contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Está contigo, contigo, contigo Amén, Amén, Amén Que te cobra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera Que tú vayas, que te llene, te rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto y alegría Está contigo, contigo, está contigo Contigo, contigo, contigo Está contigo, contigo, contigo Está contigo, contigo, contigo Está contigo, contigo, contigo Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Tú estás ahí En todo tiempo, en todo lugar Vas conmigo Con la diastra de tu mano me sostienes En cada batalla Tú peleas por mí 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 Tú peleas por mí Con mi espíritu Con mi escudo Con mi escudo y mi fortaleza Tu peleas por mí Con mi escudo y mi fortaleza Mi gloria y que levantan mi cabeza Tú peleas por mí Tú peleas por mí Más que vencedor Tú peleas por mí Mi refugio, mi fuerza Tú peleas por mí Tú peleas por mí Tú peleas por mí En cada batalla Tú peleas por mí En cada batalla Tú peleas por mí En cada batalla Tú peleas por mí Amén.